La vida es brindar amor para después perdir Hay que perdonar para poder seguir Recuerda que tenemos solo un viaje de ida Y hay que darle gracias siempre A la vida, a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida La-la-la-la-la-la, la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la-la, la-la-la-la-la-la. Cuando estés perdido y no sepas dónde vas, recuerda dónde vienes y qué bien te sentirás. Siempre que llueves, campas son consejos de mamá, y con la bendición de tus ancestros llegarás. Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor, 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 tambor de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. La, 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 la. La, 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 la. Caer es permitido y levantarse es obligado, no tienes feras al vecino si de cristal es tu tecado. Pero que ladran, no te asustes, nunca te morderás Que con la bendición de tus accesos llegarás Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Tambor, tambor, tambor que llamo a tambor Tambor, tambor, tambor de mi madre tierra Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas La, 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 la 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 Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas